...de San Lorenzo junto con Silas, y aquí no lo baja. En el camino Paz, y la tiene Arbarelo, y quiere el tercero San Lorenzo, Viaggio, Viaggio, gol, gol de San Lorenzo, el Pampa Viaggio, gol de San Lorenzo, el Pampa a los 41, San Lorenzo liquida todo. Y la gente tiene ganas de saltar desde las tribunas para abrazarse con el Pampa Viaggio. 41, San Lorenzo 3, Neuls 0. Y se lo merecía el Pampa, se lo merecía porque lo buscó, lo buscó tanto, ya había conseguido uno, Arbarelo aquí haciendo lo que mejor sabe, desbordando, sin egoísmo, lo vio entrar al Pampa y se la dio. Y el Pampa definió de derecha, con los ojos bien abiertos, poniéndola por abajo, lejos del arquero Cejas. Esta es la diferencia que hubo entre San Lorenzo y Neubels. San Lorenzo que sueña con el campeonato, y Neubels que sufre porque su futuro está cada vez más oscuro. Hace circular la pelota a San Lorenzo. Ole, ole, circule, ole, ole, grita el bambino Veira. Y los jugadores me hacen caso. Neto con Ribadero.